Controles vehiculares, infracciones de tránsito, controles de identidad e infracciones a la ley de alcoholes fueron parte de los procedimientos realizados en una ronda preventiva extraordinaria en Puerto Natales, la cual contó con el acompañamiento de la delegada presidencial de Última Esperanza. Los carabineros de la quinta comisaría COP de la Prefectura de Magallanes, quienes en conjunto con la delegación presidencial provincial, efectuaron labores de control y fiscalización efectivo en la población, principalmente a locales de venta e ingesta de alcohol, motivo por el cual, durante el desarrollo de esta ronda preventiva extraordinaria realizada acá en la provincia, se logró cursar más de 15 infracciones a la ley de alcoholes, principalmente a locales comerciales que no estaban cumpliendo con lo que la ley establece, y también a transeúntes que lo hacían bajo los efectos del alcohol o que estaban consumiendo alcohol también en la vía pública. Bueno, en conjunto con carabineros de Chile, de Puerto Natales y Punta Arenas, estuvimos realizando más de 90 procedimientos en la comuna, referentes a poder mantener la gestión en trabajo operativo y, por supuesto, ir fortaleciendo la gestión de recursos a través del gobierno de Chile. A su vez, hacemos un llamado a la comunidad a mantener todas las normativas de seguridad, ya que resguardar la seguridad es labor de todos y todas. Sobre 90 procedimientos realizados en las calles de Puerto Natales, donde destacan 15 infracciones a la ley de alcoholes y otras 5 a locales de venta de alcohol.